... Introducción, planeamiento estratégico inicial, los costos ABC, la evaluación de la gestión del mantenimiento, la simulación de costos proyectados sobre la base de la vida útil del activo. Primero, tenemos la simulación, luego el desarrollo y control de un balance scorecard, que no es el tablero de mando integral, que lo conocemos todos, los resultados económicos obtenidos, conclusiones y recomendaciones. Ok, como introducción, las transformaciones empresariales actuales guardan una relación con el continuo desarrollo de las comunicaciones, la evolución de la tecnología, la globalización y la competitividad. En este sentido, por lo que se requiere optar siempre esquemas flexibles, diversas y cambiantes, de tal forma que permitan evolucionar toda la organización. La implementación de estrategias como la gestión estratégica de costos responde a un constante crecimiento y cambio de la tecnología. La apertura de los negocios sin fronteras, la creciente globalización, exigen que todas las empresas deben competir cada más con otras, siendo la competitividad la meta permanente que debemos plantearnos todos los gestores de la organización. Para ser competitivos, no solo es necesario contar con la tecnología de punta. En este caso, haciendo mención al equipo de cargador superficial, como ejemplo el 962G, puede ser un 966 o otro modelo de máquina. Si no usarlas, o sea, realmente nosotros tenemos mucha tecnología, la solicitamos a veces, pero no la usamos. Acá yo planteo el uso permanente, constante de la tecnología que tenemos en todas las marcas que nosotros conocemos. Ante esta disyuntiva, los principios básicos de la gestión de activos basados en ingeniería de la confiabilidad representan de forma eficiente y eficaz los retos permanentes a los que están sometidos las organizaciones de la actual sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es valor intangible que nos centramos y es el principio básico de esta presentación donde desarrollé realmente que lo más importante en toda empresa somos nosotros. Para ser competitivos no solo es necesario contar con tecnología de punta, ¿estamos repitiendo, creo? Sino usarlos a fin de asegurar de mejor consecución de los objetivos estratégicos de la corporación. O sea, a veces nos fijamos, y hago un paréntesis acá, de hacer planes estratégicos, modelamos todo y todo queda siempre en un papel, siempre queda un cuadro. Realmente todo plan estratégico está apuntado al uso de la tecnología en forma masiva, en todo sentido masivo, ya sea la parte de neumáticos, la parte de aceite, la parte de productividad, todo tiene que ser masivo. No podemos quedarnos en que solamente pueda utilizar el producto Caterpillar, el producto Comaxo o otra marca. Tenemos que hacer uso constante, permanente, pero que englobe todo el proceso productivo del equipo. Finalmente, con la implementación de un planeamiento estratégico, esto respondiendo siempre a la visión y misión de toda empresa. Así como el uso del Ballant Scorecard como un modelo, en este caso como un modelo sistemático de medición y control constante, permanente, semanal, mensual, anual. Tiene que ser una medición constante de todo lo que uno está planteando. Nos ha permitido, en este caso, lo que voy a desarrollar acá son 7 años de capturar información, transformarla y haber obtenido al menos los resultados esperados. Todos estos en equipos de cargueo superficial. Se puede aplicar en otro tipo de equipos, pero en este ejemplo lo tenemos el equipo 962G. El planeamiento estratégico inicial, básicamente, me inicié haciendo un ordenamiento de datos. Me di cuenta que al principio no teníamos gente capaz de poder digerir, procesar información. El primer principio que yo recomiendo a todos los que estamos presentes es tener data. Tener data siempre espiritigna, siempre correcta, en el momento oportuno para poder trabajarla. Lo que yo voy a demostrar acá y lo que pueden ver son ya parte del análisis de costos, donde la data, al seguir recibiendo, procesando y generando una cultura de la organización en lo que es información, se pueda transformar en un informe constante, creciente y permanente. Es por eso que el ordenamiento de estos datos debe ser una causa constante, como repito. Generar una estructura siempre sobre esa data tecnológica. No existe ningún software o un RP que pueda soportar, digamos, o hacerse uso correcto si no tenemos datos. Y los datos tienen que ser que la gente sienta que es la información base para poder crear una base importante y generar siempre los indicadores, los KPIs o cualquier indicador que uno quiera. Cualquier indicador. Haciendo este desarrollo desde el inicio, en una empresa, me di cuenta de que todo se podía hacer, pero encontré la previsión y el deseo. Uno quería y uno no podía. Entonces, la brecha que encontré se llama brecha de valor. Y esa brecha de valor, que lo denominamos, la puse en operación, en mantenimiento y en el cliente. Operaciones quería un equipo más productivo, que produzca más. Mantenimiento quería un equipo que sea más confiable. Y además el cliente quería que sus costos bajen. Y la única manera de bajar los costos era ser más productivo y tener menos stock cero. Stock cero en el almacén. Era complicado, pero sí podía hacerse. Generando esta brecha de valor, al inicio de la operación, de siete años, el primer año, finalizando, tuvimos que hacer un planteamiento. ¿Cuáles eran los objetivos de mantenimiento para poder lograr lo que uno quería? Entonces, lo primero que nos fijamos era desarrollar siempre una nueva estructura en la organización. Que siempre sea lo que correspondía hacer en ese momento. O sea, si era una compañía construcción, teníamos que hacer construcción. Si era una compañía que trabajé anteriormente en minería, había que enfocarse a ese proyecto como objetivo inicial. Luego, los objetivos eran, me basé en la cultura de la organización, crear un conocimiento técnico. A veces nos equivocamos cuando trabajamos los ingenieros, los gerentes, superintendentes, y creemos que nuestra gente conoce. Cuando hacemos las preguntas básicas, realmente la gente no conoce. Entonces, la base para comenzar a desarrollar todos los procesos era ponerlos todos al mismo nivel en conocimiento técnico. Luego, establecer objetivos a corto y largo plazo, desarrollar una nueva política en la organización, y desarrollar las funciones de recursos humanos. O sea, era hacer un nuevo MOF, o sea, una nueva cultura, digamos, basada en desarrollar una estructura matricial donde participaba operación de mantenimiento, el cliente, y básicamente los socios estratégicos. El objetivo de mantenimiento siempre era lograr que el equipo, el activo, genere rentabilidad. Entonces, tuve la oportunidad ya no pensar como técnico. La parte técnica se generó en el transcurrir de la formación de la gente. Me enfoqué más en la parte rentable del proyecto. ¿Qué era la parte rentable? La parte rentable era, oye, ¿yo cómo genero más riqueza, más valor a la empresa? ¿Y en qué momento yo puedo generar valor o generar un valor añadido? Quiere decir que salteaba cualquier proceso, y solamente de tener buena comunicación, de crear confiabilidad en todos los procesos, y de generar confianza en tus socios estratégicos, generaba valor. La gente confiaba en ti y podíamos tener todo esto. A la misma vez, la cultura de la organización de mantenimiento, orientarnos siempre, siempre, en una eficiencia global, total, total. Es implementar sistemas de mantenimiento productivo con un alcance amplio siempre. Entonces, el enfoque productivo estaba direccionado en qué momento yo debería sacar un equipo de producción. En qué momento podía hacer reparaciones de media vida y en qué momento no la debería hacer. Eso fue parte de la solución del problema. Pero eso se iba encontrando poco a poco. O sea, desarrollando, teniendo datos y creando una organización donde, si Juan Mori, el que habla, era muy técnico, ¿qué le faltaba? La parte financiera. Había que estudiar, desarrollar la parte financiera. Pero también había que asociarse y traer la mejor persona que conozca la parte financiera y asocie todos mis indicadores a la parte técnica. Había que buscar uno que salga de una maestría, que le guste mantenimiento y que esté asociado a lo que era planeamiento y programación. Entonces, al final formé un equipo de cuatro o cinco personas. El lenguaje de uno lo podían leer los otros. Entonces, fue fácil en ese momento. Siempre digo, estas cosas de repente no se repiten. El mismo momento, el mismo espacio, el mismo tiempo, la misma necesidad, son distintas. A mí me piden otra vez, de repente, hacer lo mismo. Creo que a veces no es tan sencillo. Pero hay que apoyarnos siempre en esa disyuntiva. Buscar un equipo de gente. Luego, con los datos, formé mis costos ABC. Y la voy a pasar un poco más rápido por el tiempo. Acá tenemos la creación de costos. Los objetivos a corto plazo. Donde me fijé, primeramente, validar la información, uniformizar la base de datos, generar los KPIs, organizar todo el área de costos. Luego, el objetivo a largo plazo. Ya me centré en todo lo que ven ahí. Análisis de la tarifa, gestión de almacenes, el manual de organización y funciones. Tenía que responder el perfil del técnico, del ingeniero, hasta del gerente. Tenía que aprender un nivel del Excel avanzado. Para poder pasar a hacer variables aleatorias. Hasta llevar un análisis del crystal ball. Había que hacer análisis de riego sobre la funcionalidad de la rentabilidad. Todo esto se planteó. Y aplicamos los costos ABC. Estos costos son referidos a la flota de equipos que se había separado. Equipo pesado, equipo auxiliar, equipo liviano y planta. A la misma vez, por elemento de costo. Y con esto yo podía obtener mi estructura de costo unitario. Donde yo podía tener la parte de mantenimiento, lo que corresponde a filtros, lubricantes. Podía tener material rodante. Entonces, yo ya tenía una estructura de lo que me estaba pasando. Controlando los costos. Elemento, naturaleza del gasto. No. La parte auxiliar y todo el resto. Entonces, la gestión de costos. Costos ABC. Costos basados en actividad. Nos permite controlar por línea de negocio, por elemento de costo, por tipo de equipo, por actividad, por costos unitarios, variables, fijos, directos, indirectos. Y finalmente, el costo de ciclo de vida del activo. O sea, el fin era llevar en qué momento, con ese análisis, control y evaluación permanente, podíamos determinar cuál era el ciclo de vida de un activo. El fin era ese. No era trabajar y tener el menor costo competitivo. El mejor costo competitivo terminaba cuando era rentable, en qué momento yo sacaba el equipo fuera de operación. Para hacer eso, teníamos, como le digo a un ingeniero que su especialidad era finanza, hicimos el análisis. Como ven acá, era hacer a 56 meses, hacer a 28 meses, ¿no? Y hacíamos estas simulaciones. Y a la misma vez simulábamos con las horas, para ver si el equipo que seguíamos comprando era realmente trabajar con 100 horas, 150, 200, 250, en qué momento, porque rentabilidad era venta de horas. Entonces, yo tenía que trabajar sobre 220 horas, que era el costo mínimo que me pedía trabajar un leasing operativo. Y trabajaba menos de 120, 180. Entonces, había que hacer un plan de levantar las horas. Y a la misma vez, podíamos correr o no, y cuánto me costaba, digamos, mi parte, digamos, de la tasa de intereses, el financiamiento y todo. Teniendo todo este plan desarrollado, dijimos, vamos a formar la primera estrategia real y aplicado. Los repuestos para poder hacer este negocio, y la orientación que le dábamos al equipo, era utilizar repuestos originales. Los repuestos originales traídos, y con un planeamiento, hay una programación a stock diferido. Porque yo ya tenía el planeamiento, por lo tanto podía traerlo después de tres meses. O sea, yo traía los repuestos y nunca sacaba ningún stock. Y si, en este caso, la empresa X me daba el repuesto, yo lo tenía mapeado en todo el Perú, en dónde estaba ese repuesto. Por el momento que yo ya sabía cuándo utilizaba un turbo, una bomba de agua o un inyector. Luego, me centré en la capacitación. Lo primero que fue es capacitar, conforme lo menciono. Tenía descuentos especiales, asistía a todos los eventos, lo traía stock diferido, y había certificación de operatividad. Todos los trabajos que se hacían, se hacían con esta compañía X, en este caso lo voy a mencionar, Ferreiros. Y yo le pedía, a cambio de eso, que me certifique la operatividad de la máquina. Con esa certificación de operatividad de la máquina, después de hacer la media vida, yo salía a trabajar y todos recibían la máquina. ¿Por qué? Porque había garantía que podía seguir produciendo, por la cual fue diseñado el equipo. Pero acá se me presentó un tema, que ahí lo ven en la línea recta. Yo tenía la máquina en 5.000, 6.000 horas y tenía que tomar una decisión. ¿Qué máquinas podía hacer media vida y qué máquinas no podía hacer media vida? Entonces, decidimos como primer plan hacer la media vida y correr la vida útil del activo, tentativamente, entre 11.200 y 14.000 horas. Con ese plan inicial. Luego, paralelamente, con el planeamiento del desarrollo, dijimos, vamos a hacer, si mantenimiento va a responder a esa corrida, o sea, llegar a las, entre 11.200 y 14.000, va a responder y cómo yo respondo con la gente. Lo único que quedaba era hacer auditorías internos y desarrollar los procesos internos de la compañía. Por eso hicimos auditoría de mantenimiento, la auditoría de lubricación, la auditoría del conocimiento del producto, o sea, Ferreiros capacitaba y certificaba. Y nos proponíamos, en forma correcta y segura, un evento, digamos, en tal año vamos a llegar al 80%, por eso pueden ver la parte celeste, no es el 100%, y a la misma vez el rojo era mi realidad. Esa realidad me enfocaba a fortalecer las debilidades que yo encontraba en todas las auditorías. Luego, a la misma vez, desarrollaba también, dentro de la empresa, el mejor operador, lo hacíamos monitor o instructor. En este caso, para el cargador, hicimos una evaluación y propusimos al mejor operador, lo formamos. Se le pagó, no me acuerdo, 200 soles más. Él fue instructor, corrector de todo lo demás. Y a la misma vez desarrollamos el Vision Link al 100%. Nosotros teníamos mapeado y sabíamos cada cuatro horas los eventos que sucedían en la máquina. Nosotros sabíamos en qué momento lo sacaban fuera del círculo que poníamos, sabíamos quién lo había operado mal, sabíamos el consumo alto, sabíamos quién había puesto en ralentí, quién habían hecho mal el cambio. Y todo eso está en ese pastel. Como ejemplo. Ahora, cuando decidimos, a la misma vez que podíamos hacer la media vida, nos enfocamos a desarrollar cuánto me va a costar la media vida y tenía que poner dentro del costo. Y esta es la estructura del costo. Haciendo la estructura del costo vi que sí podía. Y entonces el objetivo uno de alcanzar las 11.200 horas se pasó a 14.000. Capacitar operadores se pasó a certificar a operadores. Desarrollar las mejores. Y todo lo que ven a la izquierda se pasó como fortaleza a hacer a la derecha. ¿Por qué? Porque podíamos y decíamos que sí lo podemos hacer. Entonces todo eso se enfocó, como ven ahí, en costos. Y decidimos de siete cargadores frontales reparar. De 13 reparamos siete. Cuatro no se hicieron. Entonces había decisiones encontradas en la empresa que algunos querían invertir y otros no querían invertir. Teníamos temor. Yo no lo tenía. Sabía lo que hacíamos, pero siempre había uno que no, la parte financiera no aceptaba, digamos, esa inversión inicial propuesta de 55.000 dólares por camión. Perdón. Ahora, para controlar mi costo lo único que decidí y fuimos a desarrollar qué es el costo que más debo controlar. Donde yo debo centrarme más. Y realmente fue el costo del combustible. Después del costo del combustible fueron lubricantes y filtros, como estaba en el ritmo 5. No, entonces desarrollé todo lo que es el control del costo del combustible. Y como ven ahí en la curva, la parte roja era el control y bajamos la tarifa de 4.5 galones la hora. Un 9.62 la bajamos a 3.8 galones la hora. Voy a seguir avanzando. Luego, para poder saber en el momento que yo estaba perdiendo, porque tenemos que saber en qué momento pierdo, trabajando con todo el proceso, invirtiendo, pero alguien no me compraba horas. O sea, alguien no podía salir a vender horas. Hicimos una simulación de trabajar con 100, 150, 200, 250, 300 horas. Y lo tengo en Excel para el momento que alguien quiera visualizar. Cogí las 100 horas y determinamos que realmente trabajar con pocas horas, como ven ahí la depreciación es 14.30, pero 10.57 pagaba como tasa de interés. No trabajaba mi máquina y pagaba. Los costos de posesión, simulando así, determinamos en qué punto ganábamos. Como lo ven ahí, hicimos esa pequeña curva y decidimos trabajar entre 200, 280 a 300 horas. Era el objetivo. Con eso, a la misma vez, ya decidimos trabajar con más horas, empujando el equipo que sea más productivo, más rentable, más atractivo para operaciones. Y también decidimos en qué momento hacemos un análisis de reemplazo del activo. Hicimos el modelamiento, que todos lo saben. Este modelamiento siempre me corría, que debería ser entre 5 y 6 años. Entonces, a la misma vez, utilizaba la ingeniería económica, que es este curso, para poder simular en qué momento yo sacaba. O sea, yo ya tenía corridas, simulaciones y todo lo demás. Y como el combustible era el detonante, era el elemento del costo que más involucraba, lo que hicimos fue simularlo con una variable aleatoria y ver en dónde la población caía más y dónde yo podía trabajar y acotar. Es por eso que la izquierda es el valor real y la derecha era el valor esperado, propuesto. Nosotros debemos trabajar todos los ingenieros, no solamente en lo que encuentran, sino en qué momento yo salto y propongo un dato. Y poner como objetivos a todos los demás ingenieros llegar a ese valor. Y así fue que pusimos, no solamente el escenario real de hacer más horas, sino controlar el consumo de combustible. La parte de abajo era el consumo de combustible. Cuando seguíamos trabajando, ya hicimos una variable que acá en un Excel hay 11 pestañas. He tomado la última, el resultado, donde este es un flujo de efectivo proyectado que hace una simulación probabilística, no estocástica. O sea, todo se mueve. Y había eventos, ¿no?, de acuerdo a la realidad, donde yo estaba en rojo. Entonces, yo sabía que asumía un riesgo. Desde el momento que uno asume el riesgo, puede controlar la dirección a dónde voy. Si uno no asume el riesgo, que es el rojo que está ahí, no puede pensar que va a llegar siempre a un valor final azul o verde. Entonces, esta es una simulación y luego con eso hice mi balance scorecard, que no solamente es este proyecto, que se basa como perspectiva la parte del desarrollo, el crecimiento, los procesos internos, el cliente. Y en este caso he puesto la parte de todo un A3, la parte financiera. Siempre desarrollábamos a fin de año, nos reuníamos y teníamos todo esto con los objetivos y todo lo demás. Como lo pueden ver, también tenía la parte de política, tenía indicadores de control y todo a la derecha que ya no salió, tenía el avance, mes a mes, quién respondía por eso y qué problemas había tenido para poder mejorar el control de este tablero. Y con esto proyectamos ya, cuando teníamos los 10.000 horas, proyectamos el flujo, el flujo de caja y determinamos si era correcto hacer media vida o no era correcto hacer media vida. Entonces, la parte de arriba corresponde a los equipos que tienen media vida y que como ven, de la parte cero, hemos tenido negativo porque obviamente las reparaciones no se cumplieron en el mes, se cumplieron después de un promedio de dos meses la mayoría de equipos que sacamos a hacer la reparación de media vida. Obviamente no facturamos, caímos, pero a la misma vez, si se dan cuenta, la parte de la derecha se subió. O sea, lo hicimos confiable. Porque la máquina, como era certificado, tenía que producir lo mismo que nos habían garantizado. Y acá en la parte inferior, cada color es de dos máquinas. Ahí están las cuatro que no se hicieron media vida. Sin embargo, no llegaron a tocar el cero, pero nunca se recuperaron. O sea, nunca levantaron. ¿Por qué? Porque ya no se volvió confiable. Porque ahorrar en no cumplir lo que te dice el fabricante, tiene la parte colateral de ese riesgo. No gastas, piensas venderlo antes del overhaul, pero no produce, no es rentable, no es confiable. No es rentable porque no vende horas. Con esto, la mejor alternativa al final de su ciclo de vida del activo fue el de ejecutar siempre media vida, prolongar su reemplazo hasta 15.000 horas. El promedio de la media vida fue 14.700 horas. O sea, casi llegamos a las 15.000 horas. Y obviamente, como ven a la derecha, ahí está la rentabilidad y acá en la parte inferior está el valor final, el bank y todo lo demás. Todo lo que está agrupado color medio guinda son todos los equipos que sí se hicieron media vida y todos los de la izquierda son los que no se hicieron media vida. Como conclusiones, para generar valor internamente en una empresa, primero debemos de centrarnos en desarrollar, incrementar y apoyar el crecimiento sobre la base de los activos intangibles. Es decir, el capital intelectual por medio del cual tenemos más conocimiento, más crecimiento. Luego, trabajar con los socios estratégicos. El socio estratégico, quien sea, tenemos que ponerlo dentro de nuestros propios zapatos. No es fácil vender de afuera y que nos digan, te vamos a dar esto, esto. El socio estratégico es responsable si perdemos o ganamos. Los dos queremos ganar. No solamente cuando vengan a vender, ganar. En este caso, el socio estratégico mío se volvió responsable de todo el producto que me podía y a la misma vez quedamos cero de respuestas. Si no me acuerdo, fueron ocho neumáticos que quedaron al final remanentes de todo este proceso. Trabajar con este mantenimiento. Debe participar en todos los simposios, cursos, a fin de estar al día sobre las tendencias actuales de mejoras, procesos, crear una cultura, hacer benchmarking. En operaciones, capacitar a todo el personal, sobre todo en los procesos que involucran el uso de equipos, a fin de garantizar su correcta operación. Usos, repuestos originales, sabiendo obtener descuentos especiales o todo diferido. Y recomiendo, sugiero evaluar siempre el contexto del segmento donde se aplica siempre el equipo, así como las condiciones macro y microeconómicas. El crecimiento de toda empresa se pone en manifiesto cuando uno atraviesa los momentos difíciles como lo estamos pasando ahora. En toda empresa está directamente ligado siempre a su recurso humano donde debe aflorar lo mejor. Lo mejor, es el momento donde uno debe poner toda su experiencia de manifiesto en crear. Finalmente, estos aspectos generan los grandes cambios y por ende eleve el nivel competitivo de la empresa. Mi frase, buscar continuamente la aplicación práctica de todo lo aprendido y ser humilde en transmitirlo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.